Esta es HKK88 107.7 Solar FM Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra Santander, Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa, Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. La gerencia de la emisora Solar FM Estéreo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión, bienvenidos. Bienvenidos a las noticias del martes 9 de abril de 2024. Muy buenos días para todos los oyentes que a esta hora escuchan Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio, con la información de interés local, departamental, nacional e internacional. Saludo de buenos días para los que a esta hora escuchan www.solarfm.com.co. Hasta las 7 de la mañana ustedes tienen la oportunidad de participar y dar a conocer los hechos que acontecen en su barrio, vereda, sector o institución. Con Marta López en la lectura de las noticias, la dirección general del señor Roque Luis Olaya. Bienvenidos y bienvenidas a participar de este espacio informativo. Seis, cuatro minutos. Hoy estamos transcurriendo el día número 100 del año 24. 100 días hasta este momento. Quedan 266 del año. Para todos los que vienen llegando, Solar FM Estéreo transmite en Facebook Live y compartimos a esta hora para que lleguen más oyentes a la sintonía de las noticias. Saludo de buenos días para nuestros amigos de la nueva cimitarra, oyentes con Solar FM Estéreo en el barrio 6 de enero. A mi gente de allí, de el sector de Corrales, donde se encuentra la señora Marina Castillo, en la vía Landásur y en la vía La India, escuchando las noticias Solar FM Estéreo. Pico y placa para los que se dirigen hacia la ciudad de Bucaramanga. Hoy, martes, pico y placa para Bucaramanga, las terminadas en 3 y 4. Tendrán restricción desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche en la ciudad de Bucaramanga. Y para los conductores en la ciudad de Bogotá, saludo para don Benjamín Gómez en Bosa. Buenos días, Dios te bendiga, feliz martes. Pico y placa en Bogotá, hoy 6, 7, 8, 9 y 0. En la ciudad de Bogotá, don Benjamín Gómez, muchas gracias. En la 107.7, las 6 de la mañana, 5 minutos, bienvenidos. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Información de interés local de parte del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Cimitarra, por medio del cual se le hace el llamado al señor Gerson Farid Marín Ariza. Gerson Farid Marín Ariza es solicitado para presentarse el día 30 de abril del año 2024 a las 2 y 30 de la tarde para llevar a cabo audiencia concentrada al interior de las diligencias de la referencia. Mucha atención, Gerson Farid Marín Ariza, residente en la finca El Triángulo de este municipio. Favor comparecer el 30 de abril a las 2 y 30 de la tarde al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Cimitarra. Información que hace llegar el doctor Jorge Enrique Forero Ardila, juez Segundo Promiscuo Municipal. En la sintonía a esta hora en la mañana desde el sector de la vereda Morro Negro. Excelente día por acá de nuevo en casa. Un bendecido día para toda la familia solar de parte de don José Armando Galindo, oyente fiel de las noticias. Muchas gracias, don Armando. Un saludito por acá. A partir del jueves comienza el racionamiento de agua en Bogotá. Han dicho que todo estaba bien, pero vea, las cosas están cambiando. Las fuentes hídricas siguen disminuyendo su cauce y esperamos que en el municipio de Cimitarra se esté dando buen uso por parte de la comunidad para que no lleguemos a esos extremos. 6, 7 minutos en Solar FM Estéreo. Salga, salga de su casa, bien informado. Hoy martes no habrá clases en los colegios oficiales de Bucaramanga. La decisión obedece a la normalidad académica que se vivirá con motivo de las marchas que tienen preparadas los docentes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Por motivo de las marchas programadas por los profesores adscritos a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, la Secretaría de Educación de Bucaramanga informó a la comunidad educativa que no se llevarán a cabo clases en los colegios oficiales de la capital santandereana hoy martes 9 de abril en diferentes colegios y demás instituciones educativas oficiales de la capital. Según la Secretaría de Educación Local, Marta Cecilia Guarín Liscano, esta decisión se toma con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes dada la anormalidad académica que se registra con motivo del derecho a la protesta que tiene la comunidad docente. Como funcionaria, lamentamos los inconvenientes de esta situación que pueda ocasionar y estaremos atentos a cualquier desarrollo que surja durante el transcurso de las marchas. Se ruega a los padres y representantes estar pendientes de las comunicaciones oficiales para conocer las actualizaciones sobre la reanudación de las actividades académicas, agregó la funcionaria. Vale recordar que los educadores realizarán la denominada anormalidad académica este martes 9 de abril. Algunos de ellos se unirán a las movilizaciones de las centrales obreras y los sectores aliados al gobierno del presidente Gustavo Petro para expresar su apoyo a las reformas sociales presentadas ante el legislativo. La movilización empezará en el Hospital Universitario de Santander, US, continuará por la avenida Quebrada Seca hasta llegar al Mesón de los Búcaros en la carrera 27 con calle 36 para llegar al Parque Santander y finalizar en la carrera 15, en pleno centro de la ciudad. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Gloria Patricia Jaramillo, buenos días. Bienvenida a las noticias en esta mañana de martes, 100 días del año. Programe sus recorridos. Así será la marcha de hoy a favor de Petro en Bucaramanga. El Sindicato de Educadores de Santander, CES, se une a una nueva jornada de manifestaciones en Bucaramanga en respaldo al gobierno de Gustavo Petro y de las reformas sociales. Hoy martes, 9 de abril, el Sindicato de Educadores de Santander se unirá a la jornada en Bucaramanga, donde tendrá lugar y el sindicato hará presencia desde las 3 de la tarde, cuando empezará la movilización por las diferentes y principales calles de la ciudad. La movilización empezará en el Hospital Universitario de Santander. Continuará por la avenida Quebrada Seca hasta llegar al Mesón de los Bucaros en la carrera 27 con calle 36, para llegar al Parque Santander y finalizar en la carrera 15 en pleno centro de la ciudad. Esta nueva jornada de movilizaciones se da en respaldo al gobierno del presidente Gustavo Petro y a las reformas sociales que hacen curso en el Congreso de la República, como la de la educación y la pensional, toda vez que la de la salud se hundió en la Comisión Séptima del Senado. El Congreso de la República le da la espalda al pueblo colombiano hundiendo la reforma a la salud. Congresistas han decidido legislar para sus financiadores de campaña y no para mejorar el sistema de salud. Ante el bloqueo institucional, Acción Popular anunció el representante a la Cámara por Pacto Histórico, Alfredo Mondragón. De igual forma, la jornada se dará para recordar a las víctimas de la violencia y el conflicto armado que en Colombia suma más de 9 millones, según cifras de la unidad para las víctimas. Este 9 de abril alzamos la voz para recordar que hay 9 millones de historias que no pueden ser olvidadas. Por las víctimas, 9 millones de historias para no repetir. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. 6.13 minutos en las noticias. Saludo de buenos días para Carmen Zapáez y José Cañón, Vía Landazuri. Otras noticias en Solar. Secuestró y torturó a su pareja durante tres meses. La mujer fue rescatada luego de que la madre del presunto agresor se percató de la situación. El hombre durante dos meses intentó huir de las autoridades. El hombre fue judicializado por los delitos de tentativa de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, tortura agravada y acceso carnal violento agravado. A prisión fue enviado un hombre de 27 años de edad, quien presuntamente secuestró, torturó y accedió carnalmente a su pareja sentimental, tras no aceptar que la relación había llegado a su fin. La pesadilla para la víctima de 33 años comenzó en diciembre de 2023, cuando decidió terminar su relación con el agresor, quien reaccionó de forma violenta. Los hechos se registraron en una vivienda del barrio El Progreso, en el municipio de Arjona, Bolívar. De acuerdo con la investigación, el sujeto tomó a la fuerza a su pareja, la amarró y la encerró en una habitación durante tres meses. En ese lapso de tiempo también la sometió a todo tipo de vejámenes. Durante el cautiverio, el hoy implicado no la dejaba comunicarse con sus familiares y además se estableció que la habría golpeado de manera permanente en el cuerpo y rostro hasta intentar asfixiarla, explicó la Fiscalía. La madre del presunto agresor, que se percató de la situación, dio aviso a las autoridades que lograron rescatar a la mujer y trasladarla hasta un centro asistencial, donde permaneció en recuperación por varios días. En ese momento, el procesado logró huir. La gravedad de las lesiones que le causaron los maltratos a la víctima la obligaron posteriormente a ser incluida en un hospital especializado, donde poco a poco se ha ido recuperando de las heridas físicas y psicológicas, detalló el ente acusador. Entre tanto, el agresor fue capturado mediante orden judicial el pasado jueves 4 de abril en una vía pública de Arjona. Luego fue presentado en audiencias concentradas y la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de tentativa de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, tortura agravada y acceso carnal violento agravado, los cuales no aceptó. Sin embargo, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, la cual se llevará a cabo en la cárcel San Sebastián Ternera de Cartagena. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa. Buenos días para Eulalia Quintero, Johnny Arlán Bedoya, excelente mañana de martes. Muy buenos días Martica a todos los oyentes, feliz día para todos. Dios nos bendiga siempre. Johnny Arlán Bedoya, gracias. 6.16 más información. Sistema informativo. Florecen los cafetales en Santander y reaparece la lluvia. Después de un intenso verano que causó daños significativos en la agricultura de Santander, las recientes lluvias han revivido la esperanza, mostrado en la reaparición de flores en los cafetales, presagiando una nueva temporada y muy buena temporada de lluvias. Después del intenso verano que han soportado durante tres meses los 87 municipios del departamento de Santander y que ha ocasionado enormes daños a la agricultura a causa de los incendios forestales, disminuyendo los caudales de aljibes, quebradas, represas y ríos, ha revivido la esperanza que presagia una buena temporada de lluvias. La sequía tocó a las puertas de todas las familias que viven en las diferentes provincias del departamento de Santander, donde se redujeron en un 70% los recursos hídricos, que son la fuente principal de la vida humana. Estas flores de los cafetales están recibiendo la visita de las abejas reales que contribuyen a la polinización de sus labranzas. El Ministerio Insondable de la Naturaleza, que tiene vida propia para contribuir al sostenimiento de millones de personas que en Colombia dependen del principal producto agrícola de exportación, que es el café. Esta fotografía que vemos en Facebook Live fue tomada en los cafetales de la vereda Alto de Reinas, municipio del Socorro Santander. Las seis con dieciocho recuperan volquetas robadas y detienen a sospechosos en el Cesar. Las autoridades del Cesar lograron un importante golpe contra la delincuencia al frustrar el robo de dos volquetas y capturar a los presuntos responsables del hurto. En un control de carretera efectuado por la seccional del tránsito y transporte, la Policía Nacional, los oficiales pusieron fin a la fuga de dos o de los vehículos hurtados. El exitoso operativo tuvo lugar en un puesto de control ubicado en el kilómetro 61 de la vía San Alberto-La Mata. Las patrullas de policía interceptaron dos volquetas y solicitaron a sus conductores que se detuvieran para una verificación rutinaria, una acción que pronto se revelaría crucial. Gracias a la pesquisa, se descubrió que las volquetas habían sido sustraídas de un parqueadero de Barranca Bermeja. Trascendió que los presuntos delincuentes maniataron al empleado del lugar antes de emprender la huida con los vehículos. Los sospechosos incapaces de presentar la documentación de los vehículos durante el control acrecentaron la sospecha de los oficiales. Por tanto, fueron inmediatamente arrestados y quedaron a disposición de la Fiscalía enfrentando cargos por el delito de receptación. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Norida Rodríguez, ex líder de RTBC, denunció una campaña de desprestigio sistemática tras su dimisión, sugiriendo conexiones con futuras licitaciones millonarias. La reciente dimisión de Norida Rodríguez, quien lideraba la RTBC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia, ha venido acompañada de declaraciones contundentes. Rodríguez ha apuntado una campaña de desprestigio sistemática detrás de su renuncia, insinuando que su salida tiene vínculos de futuras licitaciones de carácter millonario. Salga, salga de su casa, bien informado. Sistema informativo Buenos días para Yasmín Sánchez, para Marta Tobar, Fernando Quintero. Muy buenos días, Marta Tobar, para todos. Un saludo especial a mis viejitos, en el Alfonso López nuevamente, Don José, Doña Aleja y Wilfrán. Excelente mañana de martes, 6 con 21 minutos. Sistema informativo Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Vamos, vamos y comemos cualquier cosita. Veinte minutos después. Uy, no, qué inflamación, siento muchos cólicos, todo me cae mal, muchos gases y siento que no hay remedio. ¿Cómo que no? Hay una fibra buenísima que le soluciona todos esos problemas. Se llama Fibra Col. Fibra Col, la mejor fibra soluble. Consígalo en Bionatura, en Cimitarra, frente a Morifresa, Carrera Quinta, número 525, en el Parque Principal, celular 314-727-6700. Continuamos, seis veintidós minutos en la Comunidad Informa. Informa, indignación en Cali por el feminicidio de una joven a manos de su presunta pareja. En Cali, la comunidad está consternada tras el feminicidio de Catalina Agudelo, de 22 años. Se sospecha que su pareja es el autor del brutal asesinato. La indignación pública ha aumentado la tensión y la frustración sobre la violencia de género en la región. La comunidad del barrio Terrón, Colorado, en Cali, se encuentra horrorizada tras el descubrimiento del cuerpo sin vida de Catalina Agudelo, una joven de 22 años que fue víctima de un crudo asesinato en su hogar. Según los informes iniciales, la joven fue encontrada por su madre, quien, preocupada por no tener noticias de su hija, se dirigió a su residencia y la halló muerta en su cama, con una grave herida en la cabeza. Los familiares sospechan que la pareja sentimental de Catalina es el responsable del atroz acto. Fuimos a revisar la casa y la encontramos a ella tirada en la cama. Estaba golpeada de manera brusca y tenía una gran herida en la cabeza como si la hubiera golpeado con un objeto contundente. Entonces, estaba con mucha sangre y creemos que se desangró. También tenía moretones en el cuello. Al parecer la golpeó y luego la asfixió. Declaró conmovida Vanessa Tapasco, prima de la víctima. Las autoridades señalan al compañero sentimental de Agudelo como el principal sospechoso del feminicidio. Su comportamiento posterior al incidente levantó sospechas al negar categóricamente su involucramiento sin que nadie lo cuestionara directamente sobre el hecho. Cuando él llegó, ni siquiera nadie le había preguntado nada y ya venía con las manos arriba diciendo yo no hice nada, cuando supuestamente, si no estaba en la casa, no debería saber lo que estaba pasando. Llegó diciendo que no tenía la culpa. Se le notaba muy asustado, recalcó la familiar de Agudelo, evidenciando la actitud sospechosa del hombre. El crimen generó una respuesta violenta de los vecinos, quienes agredieron al acusado y enfrentaron a la policía cuando ésta intervino en su defensa. La situación refleja una creciente frustración ante la violencia de género en la región. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa. Buenos días, Misael Galvis, Osvaldo Huiza, Esperanza Rojas. Uy, Esperanza Rojas volvió. Mi gente desde Suaita, Santander, en la Sintonía Solar. 6.25. Sistema informativo. Atención, en Landazuri, Minero fue víctima de la intolerancia. Gerson Arturo, corredor Mendoza, de 36 años, fue apuñalado durante una pelea que ocurrió en una discusión por alcohol. El agresor, John Freddy Chara Lucumí, ha sido detenido por la policía por el delito de homicidio. Las autoridades de policía y fiscalía están investigando la muerte de Gerson Arturo Corredor Mendoza, de 36 años, ocurrida en el barrio La Primavera de Landazuri, Santander. Según conocidos de la víctima, su fallecimiento se habría producido durante una discusión por el consumo de licor. El incidente tuvo lugar a las 3.45 de la mañana, este domingo 7 de abril. Durante la discusión, Gerson Arturo recibió una herida con arma cortopunzante. Fue trasladado en una motocicleta al hospital de Landazuri, donde lamentablemente falleció debido a la gravedad de la lesión. El agresor, identificado como John Freddy Chara Lucumí, fue capturado por la policía y está a disposición de la fiscalía por el delito de homicidio. Gerson Arturo Corredor Mendoza, natural del norte de Santander, se dedicaba a la minería y había llegado a Landazuri hace tres años. Era descrito como una persona noble, obediente y entregada a su familia. La alcaldía de Bucaracica, norte de Santander, envió un mensaje de condolencias a los familiares y seres queridos de Gerson Arturo. Se espera la presencia de los familiares para decidir si traslada su cuerpo a Cúcuta. Los homicidios se dispararon en Bucaramanga y Piedecuesta en los primeros meses de este año. En contraste, en Santander se ha registrado una reducción del 22.5%, pasando de 71 el año anterior a 55 este año. De igual forma, hubo disminución en Florida Blanca, Girón y Barranca Bermeja. Se dispararon los homicidios en Bucaramanga y Piedecuesta en los primeros dos meses de este año. De acuerdo a las cifras reveladas por el Observatorio Ciudadano de Santander, los homicidios aumentaron 29.4% en Bucaramanga en los primeros dos meses. Con respecto al año anterior, pasando de 17 asesinatos a 22. Cifra que reconoce el mismo alcalde de la ciudad, Jaime Beltrán, quien explicó que el 73% de los casos de homicidio se presentan en riñas por intolerancia. Grave el aumento de homicidio en Bucaramanga y Piedecuesta, 29.4% y 11.7%. Y las cifras diferentes de Medicina Legal y la Policía explican por qué la Policía, contrario a Medicina Legal, sólo tiene en cuenta las muertes intencionales, excluyendo de los registros los homicidios producto de operativos, los preterintencionales que corresponden a los victimarios que tenían intención de lesionar, pero no de asesinar, y los de legítima defensa, como si todos ellos no contribuyeran a escalar la percepción negativa de inseguridad ciudadana, explicó el doctor Acelas, un politólogo y director del Observatorio Ciudadano. En Piedecuesta, las cifras de aumento de homicidios pasaron de 1 el año anterior a 5 este año, lo que significa un aumento del 400%, mientras que en Santander se ha registrado una reducción del 22.5%, pasando de 71 el año anterior a 55 este año. De igual forma, se ha registrado una disminución en Florida Blanca, en Jirón y en Barranca Bermeja. Las alcaldías del área metropolitana de Bucaramanga, Barranca Bermeja y además la Gobernación de Santander deben incluir en sus planes de desarrollo la creación de observatorios del delito, que contrasten y consoliden las cifras a partir de todas las bases de datos y realicen esfuerzos y estudios focalizados sobre la evolución del delito, su prevención y contención, agregó el doctor Acelas. Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana, La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Leonardo Techarro, buenos días para todos. El equipo de trabajo de Solar FM Estéreo, muchas bendiciones. Leonardo Techarro, a través de Facebook Live. 6.31 Minuto, mucha atención en Bucaramanga, sellaron cuatro establecimientos nocturnos, cuatro más. Las autoridades acudieron a otra zona de rumba en la ciudad y encontraron varios locales que no cumplían con las normas de ley para operar. Durante el pasado fin de semana, los funcionarios de la Secretaría del Interior, bomberos de Bucaramanga y Policía Nacional, se tomaron los sectores de la Cuadrapley y Zona Rosa. De acuerdo con el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, producto de los operativos, se sellaron temporalmente cuatro establecimientos que no cumplen con requisitos en Cuadrapley y Zona Rosa. Las autoridades señalaron que la comunidad había interpuesto varias quejas de locales que fomentaban el desorden. Por ello, se efectuaron los cierres, basados en que estos locales infringían las normas de convivencia y comercio y atentan contra la seguridad y el bienestar de los bumangueses. En marzo pasado, fueron cerrados nueve establecimientos nocturnos en los sectores de Asturias, Cuadrapley y Zona Rosa. Precisamente en Asturias, varios de sus habitantes habían denunciado en reiteradas ocasiones que los locales tenían problemas de ruido, desorden, riñas y alteración de la tranquilidad. Cabe destacar que en febrero pasado se encontraron menores de edad en una discoteca de cabecera. Algunas dosis de droga y un conductor borracho fue multado por negarse a hacerse la prueba de alcoholemia. Además, fue arrestado por agredir a un alférez de tránsito. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Rodolfo Hernández confirma la renuncia a la política electoral. Esto dijo el excandidato presidencial. El exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial, Rodolfo Hernández Suárez, anunció que se retira de la actividad política electoral. El dirigente político de 79 años enfrenta un duro momento de salud por un cáncer. A través de un video publicado en sus redes sociales, el exalcalde de Bucaramanga y líder del partido La Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, anunció que se retira de cualquier contienda electoral después de nueve años de carrera política, en la que incluso estuvo cerca de alcanzar la presidencia de la República. Yo ya no aspiro a nada, ni tengo aspiraciones, ni espero convencer a nadie. Todo lo que hice desde que llegué a la política fue pensar en la gente, explicó Hernández en la pieza audiovisual que distribuyó a todos sus seguidores. La dimisión de Rodolfo Hernández se da pocas semanas después de que el juez décimo penal del circuito de Bucaramanga diera a conocer el sentido del fallo condenatorio en su contra al considerar que sí incurrió en el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en el proceso en el que se adjudicó la consultoría 096 de 2016 por 30 millones de pesos, celebrado entre la empresa municipal de aseo de Bucaramanga y el contratista Jorge Alarcón, cuando Hernández Suárez fungía como alcalde de la ciudad y presidente de la junta directiva de esa entidad. Hay que notar que en la jurisdicción colombiana ninguna persona condenada penalmente puede volver a aspirar a cargos de elección popular en el país. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa George Quiroga Buenos días George, buenos días 6.35 minutos En otras noticias y con respecto a la situación de Nóriga Rodríguez se dice que está hospitalizada En la tarde de este viernes 5 de abril Nóriga Rodríguez notificó su salida de la gerencia de RTBC a través de una carta enviada al presidente Gustavo Petro La saliente gerente de RTBC, Sistema de Medios Públicos del Servicio Público de Radio y Televisión de Colombia Nóriga Rodríguez compartió con sus seguidores en redes sociales que se encuentra hospitalizada Se dejó ver a través de un video que publicó en Instagram Esta publicación surge en un momento delicado para la gestora social luego de que estallara el escándalo que involucró a RTBC, la empresa para la que trabajaba En días pasados, el presidente Gustavo Petro pidió su renuncia En la tarde del viernes 5 de abril, Nóriga Rodríguez notificó su salida de la gerencia de RTBC a través de su carta enviada al presidente Petro Nóriga Rodríguez acompañó el video en el que se deja ver en una camilla con un mensaje Y recuerda, para las buenas está Dios, para las malas está Dios y para las peores está Dios Él siempre estuvo, está y estará conmigo Nunca te va a dejar solo, recuérdalo siempre Los comentarios y reacciones no se han hecho esperar y hasta el momento no ha revelado la causa de su hospitalización Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario En la Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa 6.37 minutos Corrupción en la policía Capturan a dos uniformados por extorsión Estaban exigiendo 10 millones de pesos a un conductor, según la Fiscalía Un impresionante operativo desplegó la Fiscalía para capturar a dos policías quienes al parecer, aprovechando su cargo, habían extorsionado a un conductor haciéndole creer que el vehículo que movilizaba había o tenía un reporte por hurto Mucha atención, la captura de los dos uniformados por extorsión ya que estaban exigiendo 10 millones de pesos a un conductor, según la Fiscalía En las últimas horas se hizo viral un video del CTI de la Fiscalía en donde se observa a varios de los funcionarios judiciales capturando a dos policías activos presuntamente implicados en el delito de extorsión En las fuertes imágenes se ve a uno de los policías tirado en el piso y reducido por parte de uno de los agentes del CTI quien tiene una de sus piernas sobre su cuerpo En otra parte del video se ve otro agente del CTI agarrando fuertemente al otro policía implicado con el posible caso de extorsión En las imágenes de un tercer agente del CTI le lee los derechos de capturado a los dos uniformados y les informa cuál es su situación jurídica a partir de ese momento El reporte de la Fiscalía señala que el conductor del vehículo supuestamente hurtado se movilizaba conjuntamente con otras personas una de las cuales es retenida por los policías Luego le dicen a los ocupantes que para no judicializarlos deben conseguir 10 millones de pesos quitándoles los celulares Por esta razón la Fiscalía capturó a un subintendente y a un patrullero quienes ahora deberán responder por sus presuntas actuaciones delictivas en contra de la ciudadanía Es de recordar que el director de la policía, General William Salamanca reveló que en lo corrido de este año han sido capturados más de 100 policías por hechos tipificados en el Código Penal La captura de los dos uniformados se da en medio de las polémicas declaraciones que hizo el presidente Petro la semana pasada cuando dijo que la ola de vicio, la olla de vicio compra a los policías en los barrios Las afirmaciones se conocieron en el lanzamiento del nuevo modelo de vigilancia de la policía el cual busca poner como una de las mayores prioridades a la policía la seguridad ciudadana El presidente Gustavo Petro también ha tratado de sacar a Burgos por medio de una solicitud radicada por su abogado Mauricio Pava ante la Comisión de Disciplina Judicial Las declaraciones del presidente Petro incluso le valieron rechiflas de algunos de los asistentes quienes eran familiares o amigos de policías Tras dicha polémica el director de la policía, General William Salamanca le dio la razón al presidente pero aclaró que no se debe generalizar dijo que son escasos los casos en donde los uniformados se apartan de la ley Sin embargo, en los últimos días se ha conocido varias noticias en donde dejan mal paradas las actuaciones de algunos integrantes de la institución como ocurrió con el caso de El Bendecido el mayor contrabandista de Buenaventura en el Valle del Cauca según la fiscalía Hemos encontrado lamentablemente en algunos lugares contuberdio de escasos policías con la delincuencia dijo el director de la policía al referirse a lo que él llamó escasos casos de corrupción dentro de la institución En Solar Estéreo Las seis y cuarenta y un minutos Más información en la comunidad informa Con drones Así estarían espiando y elaborando los planes criminales para atacar a la fuerza pública y de la población las disidencias de Iván Mordisco Las imágenes fueron recaudadas por hombres de inteligencia Al parecer fueron tomadas en el departamento de Nariño Las alarmas están prendidas en el interior de las fuerzas militares y de policía Luego que en labores de inteligencia fuera encontrado un video en el que se ve como organizaciones criminales ahora están usando drones para monitorear las regiones y establecer planes criminales contra las autoridades y la población civil Según se ha podido establecer Semana Se trataría de una modalidad de vigilancia al movimiento de las tropas y de las personas que están en estas regiones para mantener el control territorial como ya lo viene haciendo en varias regiones del país en los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Valle y Chocó Drones Bomba Autoridades en alerta tras los videos que revelan el manejo de estos aparatos para atacar a la fuerza pública En este caso indagan desde inteligencia un lugar específico donde se dio el sobrevuelo de ese dron y todo apunta a que es en el departamento de Nariño justamente la región que se ha apropiado a sangre y fuego los hombres de mordisco En medio de las negociaciones de paz con el gobierno vale la pena recordar cómo en medio de las elecciones el gobierno tuvo que tener permiso para ingresar las tropas a López de Micay y cumplida la jornada electoral las retiraron Desde hace varios meses las autoridades indagan la forma como las disidencias están usando estos artefactos La información indica que se trataría de grupos criminales que estarían tratando de implementar una nueva modalidad de ataque armado en contra de la fuerza pública y que incluye justamente el uso de estos aparatos no tripulados y que vuelan a baja altura Así lo había revelado Semana en mayo del año anterior cuando fueron encontradas las imágenes de las personas con camuflados y botas de caucho mientras hacen una demostración en el manejo de drones Las personas que están en el video tratan de establecer cuál es el peso que alcanza a levantar un drone con el objeto improvisado entrenando Una y otra vez hacen intentos por levantar un peso hasta con dos kilogramos Luego le queda grande hágale con dos a ver si de pronto grave periodista le quedó grande no soltarlo no pudo Libra y media aguanta hablan las personas que hacen varios intentos por levantar el drone con las respectivas bolsas Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Las 6.45 en Solar Estéreo S.O.S. Alcalde de Los Santos pide ayuda urgente por un voraz incendio que se presentó Las llamas que afectaron decenas de hectáreas de bosque natural en la vereda El Espinal y que había sido controlado el pasado domingo se reavivó durante las últimas horas El voraz incendio que arrasó con más de 120 hectáreas de bosque nativo en zona rural de Los Santos se reactivó y genera ahora mayores destrozos De acuerdo con el alcalde de Los Santos Diego Mendoza el incendio además de afectar la zona verde y la fauna de la zona el fuego quemó los acueductos que llevan agua a las veredas El Espinal Regadero Alto Regadero Bajo y otras zonas de la parte baja del municipio Mendoza Mendoza Arenas pidió ayuda urgente al gobernador de Santander Juvenal Díaz y a la oficina departamental para la gestión del riesgo de desastres Señor gobernador me gustaría que trabajáramos en una solución a corto plazo porque la problemática será peor mañana cuando la gente no tenga más agua El mandatario local dijo que en la parte alta se debe surtir de agua la población con carro tanques y ahora pasará lo mismo con los afectados por este incendio Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Noticias regionales nacionales e internacionales en Solar Estéreo La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Mucha atención video de hombres armados quemaron una volqueta y mataron al conductor según informaron las autoridades individuos armados abordaron el vehículo sacaron al conductor y le dispararon tres veces en la cabeza antes de prenderle fuego este hecho violento ocurrió en la tarde del pasado jueves 15 de febrero en una carretera que conduce a la zona rural de Cúcuta un hombre de 45 años identificado como Alexander Ferrer Cerbeleón fue asesinado mientras conducía un camión en el barrio San Gerardo las autoridades indicaron que los agresores interceptaron al camión en la carretera hacia el corregimiento de San Faustino en el sector de San Gerardo presuntamente tras la negativa de Alexander Ferrer de pagar la extorsión fue asesinado y su vehículo incendiado se sospecha que los responsables pertenecen a la banda conocida como La Línea una organización transnacional que se dedica a extorsionar a conductores y a empresas de transportes de carga un video compartido en redes sociales muestra el momento en el que el camión con placas URA 583 es consumido por las llamas mientras un miembro de la comunidad pide ayuda a sus compañeros y a las autoridades ante estos hechos de violencia los residentes de San Gerardo exigen a las autoridades fortalecer la seguridad en las carreteras y las áreas rurales así como llevar a cabo operativos contra estas bandas delictivas que afectan a la comunidad y a los transportistas y identifican a los responsables para que sean procesados judicialmente en solar estéreo 10 minutos los separan de las 7 salga salga de su casa bien informado sistema informativo más información buenos días Juan Carlos sí señor Johnny Arlan muchas gracias 6.49 minutos atención alcalde Galán anuncia horarios y zonas en las que aplicará racionamiento de agua la primera restricción iniciará a las 8 de la mañana de este jueves 11 de abril la alcaldía de Bogotá en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán anunció este lunes 8 de abril las medidas de restricción así como las zonas y horarios en las que se hará el racionamiento de agua por los bajos niveles de los embalses que abastecen la red de acueducto de la capital bogotana y de varios municipios de la semana como consecuencia del fenómeno del niño de acuerdo con las declaraciones del mandatario local el 70% de la ciudad se abastece del sistema chingaza conformado por los embalses de Chusa y San Rafael que reporta el nivel más bajo desde que empezó su operación a mediados de los 80 con un acumulado de 16,19% Galán agregó que se prevé que para 2025 los niveles serán aún más bajos por lo que se requieren medidas restrictivas que garanticen que la administración local podrá seguir entregando el agua que necesita la ciudad tuvimos un marzo de los más secos históricamente y eso agravó la situación el principal llamado a la alcaldía es a implementar el ahorro de agua en los hogares ya que el 91% del consumo de agua en la capital bogotana es residencial y mientras que el 9% restante es comercial en actividades como ducharse lavarse los dientes o afeitarse una familia emplea 6,910 litros de agua al mes por lo que la administración reiteró que es crucial modificar los hábitos de consumo de agua en el hogar y hacer uso racional de este líquido así las cosas el plan de racionamiento consistirá en dividir la ciudad y los municipios aledaños de influencia donde la administración lleva agua en bloque en 9 zonas de restricción de la siguiente manera según el cronograma establecido por la EA la primera restricción comenzará a las 8 de la mañana de este jueves 11 de abril con el turno del día 1 que corresponde a barrios en 10 localidades de la franja nororiental y centro de la ciudad seguirá el viernes 12 de abril con el turno del día 2 y el sábado 13 arrancará el turno del día 3 y así consecutivamente hasta rotar nuevamente los 9 turnos escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión reiteramos el llamado a Gerson Farid Marín Ariza residente en la finca El Triángulo que debe comparecer el día 30 de abril a las 2 y 30 de la tarde ante el juzgado quien escuche el mensaje hacerlo llegar al interesado Sistema Informativo Así finalizamos las noticias de hoy martes 9 de abril un abrazo para todos disculpen ahí un saludito bendiciones un excelente y productivo martes hasta este momento Marta López con ustedes la dirección y control del señor Roque Luis Olaya feliz día con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado la comunidad informa primera emisión Esta es HK K88 107.7 Solar Estéreo transmitiendo desde Cimitarra Santander Solar FM Estéreo una emisora comunitaria y participativa Solar FM Estéreo la nota musical del Magdalena Medio